¿Qué es la persecución judicial y mediática que están haciendo contra la presidenta? Con la clara intención de sacarla del juego político. En segundo lugar, la movilización ha sido impresionante, la cantidad de gente que viene con fervor, con mística, con corazón, con convicción, como dice la compañera. Y por otro lado, lamentable lo que montó la ministra Bullrich y junto con todo este operativo, que yo se los dije durante todo el día, nos rodearon de gendarmes, de policía, vinieron a incitar a provocar que haya incidentes. Nos tiraban los perros antimotímenes, estábamos reunidos nosotros y nos rodeaban los gendarmes. La camioneta de madres, mujeres de entre 90 y 100 años rodeadas por gendarmes, cuando salió la presidenta incitando y peleándose con la gente, provocando, vinieron directamente con la intención de provocar y de generar aquí un hecho grave, una tragedia. Por suerte, la gente en nuestro pueblo, muy tranquilo, la presidenta salió y se tuvo que poner a ella como protección, como escudo, para que no le peguen a la gente. Se bajó del auto y se puso a decir, péguenme a mí, péguenme a mí. Y recién ahí la policía se fue. Venían directamente a matar o a que acá haya una tragedia. Y esto es responsabilidad de la ministra Bullrich y de Orquieta y del mismo presidente Macri. Lo que significa, del lado del grupúsculo de jueces y fiscales que son opositores a nuestro gobierno, es la persecución, el hostigamiento y el revanchismo. Y del otro lado del mostrador, lo que significa es el apoyo popular que tiene Cristina, que eso no lo van a poder derogar, confiscar ni proscribir. ¿Qué es en definitiva lo que buscan? Lo que uno ve es que día a día aumenta el temor al protagonismo de Cristina. Le resulta imbancable que el pueblo, a pesar de todos los infundios, las calumnias, las mentiras que se dicen, se pasan el día mintiendo. Haya tanto fervor y tanto apoyo popular. Lo que significa, del lado del grupúsculo de jueces y fiscales que son opositores a nuestro gobierno, es la persecución, el hostigamiento y el revanchismo. Y del otro lado del mostrador, lo que significa es el apoyo popular que tiene Cristina, que eso no lo van a poder derogar, confiscar ni proscribir. ¿Qué es en definitiva lo que buscan? Lo que uno ve es que día a día aumenta el temor al protagonismo de Cristina. Le resulta imbancable que el pueblo, a pesar de todos los infundios, las calumnias, las mentiras que se dicen, se pasan el día mintiendo. Haya tanto fervor y tanto apoyo popular. Sí, que vinimos a acompañar a Cristina, con todo el cariño que le tenemos. Así que, bueno, Cristina es una compañera que está perseguida, como está perseguida Milagro y como están persiguiendo todo el movimiento popular que estuvo bancando y siendo parte del gobierno anterior. Coco, el otro día, bueno, en Naciones Unidas emitió contundentemente reclamando y demandando la liberación de Milagro. El gobierno dice que en realidad son recomendaciones que nos naden firme. No, porque el gobierno, no sé, que leyó, digamos, la resolución es pública, la puede hablar cualquiera. No es una recomendación, es una resolución, lo dice clarito. La resolución plantea que tienen que liberar inmediatamente a Milagro, plantea que no hay independencia de la justicia en Jujuy, plantea que el gobierno nacional tiene que iniciar una investigación por las violaciones de los derechos humanos de Milagro y hasta plantea un resarcimiento. Así que, la resolución es muy contundente, es muy clara y nosotros estamos esperando. Hoy vamos a presentar en Cancillería un escrito con el CELS y como comité vamos a presentar un escrito en Casa de Gobierno a Marcos Peña, porque queremos saber de qué manera y cuándo van a liberar a Milagro. ¡Bravo, Cristina! ¡Bravo, Cristina!